Amigos y picos, les saluda el Caribe Palma para invitarlos este jueves 25 de julio a partir de la 1 y 15 minutos, 10 carreras, 10 competencias aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park y para la familia el Champion Plaza para venir a disfrutar con los niños del espectáculo más bello del mundo, las carreras de caballos este jueves a partir de la 1 y 15 minutos por aquí por la pantalla de Ipica TV. ¡Todo listo mis amigos para la última carrera de la semana en Goldstream Park! Es un Made in Claiming, esta prueba de 12.500 dólares para yeguas de 3 y más años, 7 y medio furlones, 1.500 metros en grama, entrando la número 12, Fonibis, atención, el juez atento, arrancan las competidoras, la partida es muy pareja, en la última competencia de hoy, rápidamente por la parte interior de la cancha, la número 2, Coacuani, salta a dominar la prueba, ataca Big Ani, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera, Fonibis, en el cuarto intenta meterse en la pelea Inca Princess, al quinto por la parte interna, Bujelwa, está allí muy cerca, en el sexto viene apareciendo la yegua Sarasota Guer, más atrás intenta mejorar Tennessee Coron, junto a ella está la número 6, Southern Line, más atrás se viene quedando la número 4, Tapa y Sarger, dejando en los últimos lugares a 34 Amiraclade, está en punta, Fonibis con Edgar Salles, saca ventaja de tres cuerpos, sobre Coacuani, que está en el segundo lugar, en el tercero Bujelwa, algo contenida, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, el cuarto es para Big Ani, en el quinto viene apareciendo Inca Prince, en el sexto por dentro, Sarasota Guer, en el séptimo está la yegua Tennessee Cotton, en el octavo Southern Line, en el noveno aparece la yegua Turi Keating, en el décimo está la número 11, la yegua Good Biff of Business, mientras que en los últimos lugares está Tapa y Sarger por dentro, pasó a la punta Bujelwa, saca ventaja de tres cuerpos, en 46-4 para la media milla, Fonibis se queda en el segundo, en el tercero Coacuani, en el cuarto mejora Inca Princess, al quinto intenta meterse Big Ani, hace lo propio Tennessee Cotton desde el fondo, la que mejora bastante es pegado a la baranda interior, la yegua Tapa y Sarger, hace lo propio Southern Line, está en punta, la yegua Bujelwa, Ataca nuevamente Fonibis, y allá viene Tapizargar junto a Southern Line, a tratar de buscar la competencia, ingresan ya a la recta, domina Bujelwa, insiste Tennessee Cotton y Southern Line, trata de buscar un pase, aunque tiene tropiezo y Tapizargar por dentro, pasó a Big Ani a la punta, Tennessee Cotton y viene volando, Turi Keating por la parte externa, Tennessee Cotton está en punta, insiste Turi Keating por la parte externa, ha pasado a liquidar Turi Keating, ganó Turi Keating con José Batista, segundo para Tennessee Cotton, tercero Big Ani, cuarto para Southern Line, y ahí viene Tapizargar por la parte externa,